Hola otra vez, volvemos con el tema del centauro. Bien, una vez que lo hemos dejado secar bien, aquí lo tenéis ya terminado, ya secado, ya simplemente ahora le voy a empezar a dar luces. Vale, para ello voy a seguir usando el 71043 y en este caso pues voy a utilizar el 7102. ¿Qué le vamos a dar? Al darle estas luces con un color amarillo, estas se van a quedar muy vivas. Lo podéis dar con un color amarillo, tipo amarillo huevo, incluso un color arena, el blanco no lo suelo recomendar, no me gusta mucho, pero bueno, también lo podéis dar en blanco, incluso hay quien lo aclara con color carne, con lo cual podemos conseguir una variedad bastante grande de colores básicos de vehículos, sobre todo cuando tenemos colecciones muy grandes. Nos podemos juntar a lo mejor con 8, 10, 15 o 20 vehículos, en el caso por ejemplo de los vehículos del ejército español, que van siempre pintados en un tono muy similar, en el tono este verde kaki, nos podemos encontrar que el vehículo pues puede hacerse algo monótono. Entonces, ¿qué hago? Una vez que he puesto pues aproximadamente la mitad de gotas de amarillo con respecto a las de verde, o sea, si ponemos 10, 5, si ponemos 20, 10, etc. Y yo suelo empezar siempre así. El tema es colocarlas en la cazoleta, ponemos un papelito para obligar al aire a volver y al meter aire el suelo se mezcla. Sin hacer esto se hace burbujitas el aerógrafo, eso significa, entre otras cosas, que la junta del obturador o está muerta o está cerca de morirse. Bueno, pues una vez que tenemos esto, vamos a empezar a pintar. Para empezar a pintar yo siempre empiezo por el suelo del carro. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar un color que voy a ver el aproximado que se queda de claridad. No sé si lo podéis ver. Me hago un poquito la idea. Y si me gusta ya, sigo en las partes que sobresalen. Primero, una luz muy general sobre los paneles. Lo que voy a intentar va a ser simplemente modificar el color externo. No hace falta ser muy preciso, simplemente intentar delimitar aproximadamente los distintos paneles. Veis aquí, me he pasado un poco con el color, lo dejamos secar y el suelo después se nivelará. Si vemos como ahora mismo que no sale pintura, a veces se acumula dándole hacia atrás completamente volverá a salir. Hacer siempre las luces por zonas. Sobre todo, yo siempre intento hacer de un tirón lo que es la luz del casco y otro la luz de la torre. Porque nos puede dar la ocasión de que el color no nos salga exactamente igual. Pero si utilizamos una mezcla para la torre y otro para el casco, nos va a ayudar a integrar el vehículo. Ya que en ocasiones se cambian los cascos y las torres entre vehículos. Y podemos tener dos cascos, o sea, un casco y una torre que sean de diferente partida, de diferente tono. O las veces que se ha repintado o el tiempo que ha estado expuesto a los elementos. Aquí ya veis unas luces muy generales. No sé si veréis como ya está empezando a cambiar el tono del vehículo intentando trabajar solamente cada panel. De una manera muy general. Si os doy cuenta, me acerco el aerógrafo. Y ahora ya empezamos con la zona en donde he intentado imitar el antidesisante. Aplausos. 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 y